Muchas de las razones por las cuales la paternidad se está muriendo por un cambio es porque los padres no han sido honorables. La respuesta para esto es sencilla. Escuche bien. Nuestros hijos llegan a ser como nosotros. Ellos aprenden lo que viven. Si un niño vive con crítica, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive con miedo, aprende a ser aprensivo. Si un niño vive con lástima, aprende a sentirse menos. Si un niño vive con celos, aprende a ser autoseguro. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive con halagos, aprende a apreciar. Si un niño vive con aceptación, aprende a amar. Si un niño vive con reconocimiento, aprende a tener metas. Si un niño vive con justicia, aprende lo que es ser justo. Si un niño vive con honestidad, aprende a saber lo que es la verdad. Si un niño vive con sinceridad, aprende a tener fe en sí mismo y en aquellas personas que lo rodean Si un niño vive con amor, aprende que el mundo es un lugar maravilloso